Matías, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, Rodolfo? Claudio, buenos días. Buen día. Muy bien. Bueno, primero veíamos una baja en la cantidad de casos positivos, dos días. Yo no creo que sea para marcar tendencia, pero ojalá así lo fuera. ¿Qué análisis están haciendo ustedes, doctor? Sí, lo mismo, ¿no? Muy cautos, muy tranquilos, muy expectantes de que vaya a pasar, porque, como vos decís, Claudio, hay que esperar, hay que esperar unos días. Pero bueno, se está sosteniendo de la semana, digamos, nosotros cortamos la semana el domingo y la semana que pasó con respecto a la anterior hubo por primera vez no solo el amesetamiento que veníamos viendo, sino una cierta caída en el número de casos. Y eso es importante porque se toma una semana entera, ¿no? Así que ya vimos que bajó un poquito lo que sería la curva de semana a semana y bueno, y ayer y antes de ayer hemos tenido partes que son bastante distintos a los que teníamos semanas pasadas, ¿no? Correcto. Y en estos días estaríamos comenzando a ver lo que sería justamente el resultado de las últimas medidas cuando se puso un poco más restrictiva la ciudad, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con eso y también tiene que ver con ver, estamos convencidos, ¿no? Que el diagnóstico precoz para bajar la curva, ya lo hemos visto hasta en modelos matemáticos que nos han enseñado, que nos han mostrado, que cuanto menos tiempo se tarda en diagnosticar a una persona la curva baja, ¿no? No es lo mismo tener cuatro o cinco días de demora para confirmar un positivo que tener, digamos, el positivo en el día que comenzó con los síntomas, que es lo que nos está pasando. La gente cumple en su gran mayoría al mínimo síntoma a comunicarse al sistema de salud, a testearse, con lo cual se logra el diagnóstico precoz, el aislamiento precoz. Y eso se nota muchísimo en la transmisión, digamos, del virus, ¿no? Cuando uno diagnostica con un alto nivel de testeo, a su vez puede diagnosticar sin demora y el aislamiento se cumple oportunamente, la diferencia con estar cuatro o cinco días con esa persona sin conocimiento de su enfermedad y siguiendo la transmisión es impresionante cómo se ven los modelos matemáticos lo que es la curva, ¿no? Así que un poco y un poco. Yo creo que las restricciones fueron efectivas, hubo mucho acatamiento, seguimos siendo una de las pocas ciudades en que los comercios y las distintas actividades respetan las medidas tomadas por el gobierno local. Es un esfuerzo, digamos, y un reconocimiento, un poco obviamente para el gobierno, pero mucho también para la gente, para los tandilenses, que la verdad que respetan lo que se dice desde el comité y desde el gobierno. Así que creo que es un esfuerzo con varias aristas y estamos viendo que bajan los casos, ojalá, como decía Claudio, se mantenga y sea una tendencia. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Entendemos que se hisopan a todos los tandilenses que van con síntomas. Entendemos que si bajaron los casos positivos hay menos gente que se va a hisopar y por lo tanto menos gente con síntomas. ¿Esto es correcto o no? Sí, sí, eso lo miramos, ¿no? Una cosa es que haya menos testeos un fin de semana, que por ahí la gente es más reacia de ir al hospital o está en otras cuestiones, pero que los días de semana haya menos testeos y eso no nos pasa solamente en lo público, pasa también en lo privado. Teníamos, si ustedes ven los partes, veníamos con 30, 40 diagnosticados por el sector privado y pasamos ya a veces no estar superando los 10 casos positivos por test privados. Así que, lógicamente, como nosotros testeamos pacientes con síntomas, los test rápidos sirven, digamos, para testear pacientes sintomáticos. Si no están, no se van a ir a testear y, lógicamente, procesamos menos muestras. Por acá recibíamos, por ejemplo, hace algún rato algún mensaje que tenía que ver justamente con el tema de testeos, dónde se realizan, de qué manera. Y bueno, nosotros lo que hacíamos era derivarlo a estas dos líneas telefónicas que se han instrumentado para consultas. ¿Eso puede también haber influenciado, digamos, esas líneas telefónicas, haber ayudado a disipar dudas a la gente? Sí, sí, lógicamente que el esfuerzo, nosotros veníamos de problemas de demora en hisopar. Eso fue un problema a resolver y era muy importante. La compra de los test, la inversión en test rápido, creo que fue un acierto enorme para el manejo porque hemos llegado a tener, recuerden, demoras de 4 o 5 días para hisoparse. No estamos hablando del resultado, sino para poder hisoparse. Porque, lógicamente, no damos abasto con la demanda y eso era peligroso porque la verdad que una persona va a abordar aislamiento, inclusive por cuestiones hasta laborales. Es mucho más efectivo y mucho más importante el acatamiento de un aislamiento cuando vos tenés diagnóstico que cuando tenés un dolorcito de garganta, un poquito de dolor de cabeza, será, no será, y la verdad que tengo turno recién la semana que viene. Y esa gente circulaba, y circulaba probablemente contagiando. Por eso es tan importante, hoy en día cualquier persona llama a los teléfonos y consigue turnos en el día para hisoparse. Tenemos tres turnos en dos instituciones distintas, sin contar lo privado, ¿no? Entonces la accesibilidad, ahora también tenemos los centros de salud hisopando. Entonces la accesibilidad del tandilense a hacerse un hisopado es en el día. Si esto se hubiera podido hacer antes, si se hubieran podido comprar los test rápidos antes, ¿crees que podríamos habernos adelantado en el tiempo? Puede ser, no nos olvidemos que los test rápidos se compraron cuando empezaron a estar disponibles en el mercado, ¿no? O sea, la verdad que posiblemente si los test rápidos en Argentina hubieran llegado antes, hasta te diría que el manejo entero de la pandemia hubiera sido distinto, porque lo hemos charlado con los expertos también, el test rápido es muy importante porque es, algunos hablan de la sensibilidad que tiene la PCR, que es mayor y que puede testear asintomáticos, pero el test rápido, testea, está muy vinculado y hay muchos estudios que dicen que testea al que transmite, digamos, encuentra al que transmite. Y por ahí, en esa sensibilidad un poquito menor, que no detecta, y que por ahí con la PCR detectabas que era positivo, era un paciente que era positivo pero que no transmitía. No sé si se entiende la... O sea, que para seguir y para controlar una pandemia, el test rápido ha sido que el test de antígeno es fundamental. Y lo que pasa es que, bueno, llegó más tarde, como todo, como nos va a pasar cuando esté la vacuna, ¿no? Que, digamos, si hubiera llegado la vacuna antes, sí, sí, lógico. Pero la verdad que no estuvieron con un grado de seguridad utilizable, digamos, de óptimo, porque al principio, allá por marzo, abril, venían unos test que tenían un 50% de sensibilidad. Eso era una moneda al aire, ¿no? Estos test son muy superiores y, bueno, llegaron cuando llegaron. Y lo importante es que Tandil, desde el punto de vista político, decidió que era por ahí y que había que comprar test. Y se ha hecho un esfuerzo enorme. Y hoy lo está haciendo la comunidad también tandilense, porque hemos recibido donaciones, hemos comprado ya otra tanda de mil test solamente con las donaciones que se han recibido. Así que, bueno, creemos que por ahí, ¿no?, la cuestión. Estamos conversando con el doctor Matías Tringler. Bueno, nos hablaba lo que tiene que ver con los avances que han significado estos test. Y seguramente, bueno, ayer ha sido un día de mucho comentario. Las últimas horas, esta nueva vacuna de Pfeiffer, lo que, bueno, ha hablado de un 90% de efectividad. Esto también es un signo de aliento, ¿no?, de esperanza. Por supuesto, lo que tenemos que tener es mucha paciencia, porque hasta que la vacuna realmente esté con nosotros y la podamos aplicar y demás, falta un tiempo. Y la verdad es que tenemos que entender, ¿no?, tenemos que entender que la cantidad de tandilenses infectados o que han estado en contacto con la virosis, hoy nosotros registrados tenemos 5.000. Vamos a ser súper pesimistas y digamos que tenemos un subregistro importante y que en vez de 5.000 son 15.000, por decir algo, ¿no? Son tres veces más. La cuestión es que son, en una población de 140.000 habitantes, nos llegamos al 10%. Lo que quiero decir con esto es que por más que ahora veamos que empiezan a bajar los casos y nosotros decimos, ya está, ya pasó, tenemos al 90% de la población susceptible de contraer la enfermedad, con lo cual podemos volver a estar de nuevo con picos de contagios de un día para el otro. Entonces no nos podemos relajar, no podemos decir ya bajaron los casos, ya va a haber una vacuna en el próximo y pensar que nos podemos relajar porque corremos riesgo permanentemente, ¿no? Entonces esta nueva normalidad, estas cuestiones que aprendimos todos, obviamente que vamos a ir pudiendo ganar libertades que se han perdido sobre todo estos últimos 15 días, seguramente, pero con mucha conciencia, ¿no? Con mucha participación ciudadana en los cuidados porque somos susceptibles. Como sociedad, en su conjunto, seguimos siendo muy susceptibles a contraer la enfermedad. Correcto. Matías, estamos hablando con el doctor Matías Teringler. Hubo una información un poco vaga de un medio de Bahía Blanca, o demás de un medio de Bahía Blanca, que daba cuenta de que en algún momento habían trasladado pacientes a Punta Alta y a Tandil. ¿Esto fue real? ¿En algún momento se trajeron pacientes a Tandil? En caso de que fuera afirmativa la respuesta, ¿fueron pacientes con COVID o con otras patologías? No me consta, Claudio, ayer lo estuvimos preguntando, en el sector privado inclusive también. Nosotros, como sistema de salud, y Tandil en lo que es privado también, recibe pacientes, esto es una realidad, recibe pacientes en la urgencia, porque obviamente en la urgencia se atiende todo, y a veces también, y sobre todo en el sector privado, muchas pacientes derivados a los sistemas de salud privado de Tandil existen, pero no en el contexto de una falta de camas, en una atención o en una cuestión de necesitaron camas de terapia. La verdad que nosotros no hemos recibido esa información, lo estuvimos averiguando, no sé si es un malentendido o qué pasó. La verdad que en estas, ayer tuvimos un buen día con respecto a camas de terapia, pero veníamos de dos o tres semanas con muy poca disponibilidad como para recibir pacientes, como para ser parte, digamos, de la cadena de derivación. No digo que en algún momento Tandil ojalá pueda colaborar con la región y pueda recibir pacientes si nuestro sistema está permeable a eso, pero no ha sido, por lo menos no tenemos nosotros la información de que se haya recibido puntualmente en la formalidad un paciente de otras localidades. Estamos conversando con el doctor Matías Tringler, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Durante la mañana de hoy, a las 11, habrá una conferencia de prensa del Departamento Ejecutivo, bueno, donde se realizará aparentemente algún tipo de anuncio. Al respecto, ¿podemos adelantar o estuvo reunido el comité? ¿Realizó algún tipo de recomendación en particular? No, el comité, más que nada para analizar la situación y ver cómo están las variables que se analizan siempre, se va a reunir mañana. Recordemos que el comité dictaminó este rojo con las recomendaciones que se transmitieron y, bueno, el gobierno también, estas son sugerencias o recomendaciones para el gobierno y la administración de las cuestiones de horarios y demás, depende de, digamos, es una decisión puramente del Ejecutivo. Y nosotros, bueno, mañana vamos a tener... Aquí tenemos un problemita de internet. Sí, perdón, redondía que justo se cortó lo último, Matías. No, no, digo que no tenemos, como en otras oportunidades, una fecha de caducidad del dictamen de lo que fueron los colores, ¿no? Nosotros mañana nos vamos a reunir, seguramente se va a tratar el tema y si, bueno, si vemos alguna posibilidad, alguna variación, alguna recomendación, la haremos. Pero, bueno, hay otros temas para tratar en el comité con respecto a camas y a testeos y demás que vamos a debatir. Así que, bueno, mañana tenemos una agenda importante. No sé si se puede anticipar, pero ¿qué aspecto del tema de ocupación de camas y de test, digamos, es necesario tratar? ¿La profundización, el cuidado, digo, en el uso de camas? ¿Cómo lo plantean esto? No, hemos... Ahora ha bajado, digamos, lo han visto en los partes, la utilización de las camas, pero bueno, hemos tenido que analizar situaciones que tengan que ver con ampliación de camas generales. La semana pasada, sobre todo, hubo una ocupación muy importante. Hay que tomar decisiones con respecto a protocolos de testeos, de cómo utilizar la PSTR y los recursos de la universidad, cómo optimizar ese recurso también. También el análisis de cómo está el INEJARA, que ahora ya no está tan saturado como antes, con lo cual la capacidad de respuesta es prácticamente dentro de las 48 horas, así que también vamos a ver si volvemos a derivar algún tipo de muestra a Mar del Plata también. Sobre todo las cuestiones que tienen que ver con operativos geriátricos que son de tanto volumen de muestra, podemos interpretar que podemos hacer algún tipo de protocolo al respecto. Así que, bueno, hay varias cuestiones para ir tratando. Y, por supuesto, el análisis de lo que hacemos siempre, que es semana contra semana, viendo si podemos empezar a ver alguna posibilidad de cambio de estadio. pero ojalá, ¿no? Nosotros somos todos, tenemos esa tendencia a poder hacer todo lo máximo posible porque las libertades se recuperen en cuanto a los tiempos y, bueno, ese análisis va a estar como siempre. Si el número, digamos, sigue siendo bajo en el parte de hoy, en la reunión de mañana, bueno, podrían llegar a aconsejar algún tipo de, no digo relajamiento ni mucho menos, pero no sé si cambio de estadio o cambio dentro del semáforo rojo en alguna cuestión. Bueno, sí, yo diría que, digamos, la baja en el número de casos es importante, pero mucho más importante es la ocupación de camas, ¿no? Y que eso, lamentablemente, se va viendo después, ¿no? Primero necesitas la baja de casos para después, en las próximas semanas, ver la baja en las camas. Ayer, bueno, fue un día positivo en cuanto a esto porque hemos vuelto a tener, digamos, camas de lo que serían las terapias tradicionales libres en el hospital, que veníamos con una ocupación casi del 100% y en algunos momentos del 100%. Ayer ya tuvimos tres camas libres. Y, bueno, eso se va a analizar y si es sostenido la cantidad de camas libres de terapia, están dadas las condiciones para que pensemos en un cambio de estadio. Pero, bueno, eso se debate, no soy yo el que lo decide. Y, como vos decías recién, un cambio de estadio no significa que nos relajemos, ¿no? Por favor, esto es el día a día, no hay que relajarse y es un esfuerzo colectivo y yo creo que vamos todos juntos, digamos, a poder convivir con esto de una manera, digamos, mucho más normal, entre comillas, si sabemos que no nos tenemos que relajar en ningún momento. Doctor Tringler, se vienen dos grandes acontecimientos, podemos decir, uno con más certezas que el otro, uno el primero de diciembre, la apertura de la temporada de turismo, el otro, bueno, esperemos que sea también a la brevedad, una gran campaña de vacunación. Estos dos temas, de a poco se van comenzando a charlar dentro del comité, forman parte de la agenda? Sí, no tanto todavía la cuestión de la vacuna, sinceramente estamos más expectantes a cuál va a ser la vacuna que llegue y demás, más allá de que provincia ha empezado a hablar de cómo empezar, digamos, a diseñar y a transmitir un poco de la logística de vacunación, la verdad que falta, falta para eso, pero que tenemos que evaluar, eso es muy importante, ya hemos tenido varios Zoom con la provincia de Buenos Aires, con qué recursos provincia puede destinar para paliar, digamos, las posibles complicaciones de lo que es el turismo, pero la realidad es que, bueno, eso hay que debatirlo y se va a poder pensar si la situación epidemiológica realmente es mejor o es más tranquila a la actual, si mantenemos esta tendencia podemos pensar en una temporada con muchos protocolos y con cuestiones de logística cuando el turista necesita una cama de internación, de traslados, y traslados al lugar de origen, digamos, hay muchas cuestiones para ir analizando, pero bueno, ojalá podamos, porque sabemos que es muy importante para todos los tandilenses el turismo, ojalá lo podamos, lo podamos, estamos expectantes y con ganas, ¿no?, de que pueda suceder algo así. Está el doctor Matías Tringler charlando con nosotros y ya lo tenemos que despedir. A mí me quedan dos preguntas, le pido si puede ser respuestas cortitas, doctor. Una tiene que ver con el parte. ¿Se han evaluado ampliar la información que se brinda en el parte? Hemos visto el de la Municipalidad de Olavarría, por ejemplo, que informa, bueno, cómo está la cantidad de camas, de terapia intensiva, intermedia, de salas comunes. En realidad, digamos, es un parte con más información que el nuestro, que inclusive sirve para que la gente esté más atenta. Veíamos los partes cuando estaban casi al 100% de ocupación de camas y la verdad que ahí Olavarría cambiaba. Digo, ¿han evaluado cambiar el sistema de información del parte o ya no? No, no, sí, se evalúa, se evalúa, inclusive, digamos, somos flexibles a cambiarlo y a modificarlo, no, no, eso hemos visto el de Olavarría, la verdad que está bien, está bastante bien la información, lo estamos evaluando, lo hemos evaluado en su momento, la verdad que hemos tenido, para eso se necesita algún tipo de, a nosotros nos gustaba mucho, digamos, lo que podíamos hacer semanalmente con el informe epidemiológico. La verdad que ahora tenemos un equipo, hemos nombrado gente, tenemos seis personas en el centro de monitoreo, nombrada por el sistema de salud, para cargar fichas al sistema, al sistema, digamos, nacional, al CISA nacional y a la aplicación que tenemos con el Pladema, porque en el futuro y sobre todo en el futuro muy inmediato, la idea es que tengamos todos los pacientes positivos cargados y todos los que tienen que hacer aislamiento cargados a un sistema donde uno pueda, cuando entra a un restaurante, con su número de documentos, saber si la persona, el dueño del restaurante está dejando entrar a una persona que tiene que estar en aislamiento. Se está demorando mucho esa aplicación, Matías. Nosotros recordábamos que hace un mes ustedes habían planteado que uno de los motivos por los cuales se pasaba de rojo a amarillo era la utilización de esa aplicación. Sin embargo, pasó casi un mes y todavía está en fase de prueba. No, se está utilizando, digamos, ya la protección ciudadana lo está utilizando y la demora tuvo que ver justamente con la cantidad de carga de datos, o sea, nutrir la base de datos de esa aplicación. Por eso se han nombrado tantas personas exclusivamente a la carga de datos. Y ya estamos en condiciones, ya estamos al día, digamos, con la carga y ya estamos en condiciones de que los sectores privados la empiecen a utilizar. Ya han pasado pruebas en el sector público, lo estuvimos usando, inclusive lo vamos a usar hasta en los consultorios externos del hospital, para que solamente circule la gente que no tiene que estar aislada. Esa es un poco la filosofía. Bien. Rodolfo. Doctor Matías Teningler, simplemente para agradecerle siempre predispuesto para informarnos y por supuesto le agradecemos el hablar con la radio, con el canal de Leco y estamos a su disposición. Muy amable. Bueno, gracias. Gracias a ambos. Gracias. Muy amable. Doctor Matías Teningler, nos crearon algunas preguntas, pero bueno.